¿Qué tal amigos? Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal, Survival Supervivencia 2014. Hoy os traigo un vídeo cortito en el que, como veis, nuestro compañero y amigo Lucas nos tiene preparado ya el artículo que os quiero mostrar, en el que os voy a enseñar un artículo nuevo que he adquirido para añadir a mis kits EDC, kits de supervivencia y demás. Como ya habéis visto al principio de las fotos, se trata de un mechero de gasolina, como los que usaban antiguamente nuestros abuelos, y yo encuentro que es muy útil porque, aparte de la función de mechero que tiene normal, con su uso de gasolina, le podemos dar unas cuantas usos más para lo que está diseñado, su función de encender fuego. Pero bueno, no me voy a entretener más y con el permiso de Lucas, muchas gracias Lucas, quédate por aquí, voy a pasar a mostraros el mechero. Como veis, es esta pieza que tengo en mi mano, está fabricado en aluminio, tintado en dos colores, este en concreto es azul y dorado, pero lo tengo en más colores, y como os quiero enseñar ahora, es muy básico su uso, ya os digo, es una simple cápsula de aluminio, que en su interior lleva un chispero, algodón y una mecha, como vais a ver ahora, y funciona pues como un simple mechero, como los antiguos que tenían nuestros abuelos. El mechero, como os digo, está compuesto de tres partes, que son una tapadera de aluminio, como es esta que veis aquí, dejarla por aquí, un cuerpo hueco de aluminio, donde está, digamos, metido o insertado el mechero, que es este de aquí, que a su vez está hueco también, y lleva algodón, un tornillo que sujeta un muelle donde va alojada la piedra, y la piedra de tusteno que hace que al apretarlo o al accionarlo, pues funcione el mechero. Y ya os digo que su funcionamiento es muy simple, como vais a ver ahora, es simplemente sacarlo, destaparlo, y si lo tenemos lleno de gasolina, como es normal, al accionar la piedra, pues se enciende. ¿Qué es lo que me gusta de este mechero? Pues lo quiero llevar en mi equipo por una simple razón, como estáis comprobando, se tiene de pie encima de la mesa, entonces nos puede servir para varios cosas, por ejemplo, para calentarnos las manos en una situación de emergencia, poniendo una especie de soporte o algo, y poniendo nuestra comida encima, nuestra pequeña marmita, aunque tardaría mucho en calentarse, lógicamente, posiblemente nos ayudará a calentar comida, y como os digo, pues también nos valdría de vela. Y nada, vamos a apagarlo, como veis, se puede apagar o bien soplando, como he hecho yo ahora, o poniéndole la tapadera. Como ya me conocéis, con mi ánimo de mejorar, pues ahora os voy a enseñar una pequeña mejora que le voy a hacer. Pero antes os voy a decir sus dimensiones, medidas y demás. Tiene un largo total de 7 centímetros y medio, un ancho de 2 centímetros en esta parte de aquí, un alto de 1 centímetro escaso, 1,1, concretamente, y un diámetro interior, esta parte de aquí, de apenas 1 centímetro. Y su peso es súper ligerísimo, o sea, pesa 20 gramos completo, con la gasolina, el algodón, la mecha y demás. O sea, es muy ligero, entra en cualquier lado, como os digo, son 7 centímetros y medio, fijaros en la palma de mi mano como queda, y no pesa nada. Y como os digo, yo lo he probado con la gasolina esta típica de mecheros, que podéis comprarlo en mecheros. No le he hecho la prueba todavía, quiero probar a ver si puede funcionar con otros combustibles, como otros mecheros que había antiguamente, que funcionaban con alcohol y demás, cuando no había gasolina. Pero bueno, poco a poco lo probaré y ya os comentaré el resultado. Y nada, como os digo, la modificación que le quiero hacer es que, como veis, en su interior, no sé si se podrá aprovechar bien con la cámara, a ver si se ve bien, tiene muy poco algodón en su interior. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a poner un poquito más de algodón, como os voy a enseñar ahora. Es muy simple. Vamos a meter ahí. Vamos a ponerle un poquito más. Cuanto más algodón tenga, lógicamente, es mejor. Lo primero, porque a la hora de que coja más gasolina, se empapará más y tardará más en gastarse la gasolina. Y lo segundo, que como os comentaba antes, una de las funciones que le podemos dar al mechero, imaginaros que se os ha gastado la gasolina, pues podréis sacar el algodón de su interior, que estará impregnado en gasolina, aunque ya no sea suficiente como para que encienda el mechero. Pero bueno, sacándole algodón, dejadlo de esta manera y dándole un chispazo, ¡pumba! El algodón ya sabéis que prende muy fácilmente, pues podría encender también. Y inclusive, si ya hubiéramos gastado el algodón y la gasolina, pues con el chispero o jarasca seca y demás, dándole de esta forma chispazos, como veis, podríais llegar, como si fuese un filestil, a llegar a encenderlo. Y luego, por último ya, lo que os quería enseñar es esta pieza que le he fabricado con una goma de estas, no sé muy bien cómo se llaman, negra. Pues le voy a hacer aquí una especie de tapón, ya le he hecho un agujero, como veis, está diseñada para la medida justa. Y de esta forma, pues vamos a ayudar un poquito más a que la gasolina tarde más en evaporarse. Este, como veis, es el tornillo que actúa sobre el muelle de la piedra, que si lo giramos más o menos, pues ayudará a que vaya saliendo la piedra. Y luego por aquí, pues tiene la mecha también, que se puede meter más o sacar menos, para que tenga más o menos llama. Los repuestos, si os digo, que os valen los de los mecheros tipo, tanto la mecha como las piedras, vale cualquiera, ¿vale? Como os digo, es un mechero muy simple de usar. Y en fin, como os digo, esto es lo que os quería enseñar. Un elemento muy interesante para acoplar en nuestros equipos, muy, muy económico y muy barato. Yo lo he conseguido en un estanco, no ha llegado a un euro de precio. Y nada, espero que os haya gustado, aquí os lo dejo. Y como siempre, os doy las gracias por ver mis vídeos. Os invito a que si no estáis suscritos al canal, lo hagáis. Y nada, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.